Anoche estaba durmiendo A la puerta que metías, despertaste a mi papito, que oyó cuando me decías Abre la puerta querida, abre, abre, abre Que te traigo un regalito, rico, rico, rico Abre la puerta querida, abre, abre, abre Que te traigo una cosita, rica, rica, rica Abre la puerta querida, ábrela sin tardar Que todo lo que te traigo te va a gustar Abre la puerta querida, ábrela sin tardar Que todo lo que te traigo te va a gustar Abre la puerta que te traigo un regalito Abre la puerta que te traigo un regalito Que te traigo un regalito muy bonito Pero abre cariñito, abre, abre cariñito Oye, abreme la puerta que te traigo un regalito Ay cariñito, con sentido tú eres malo, muy malito Si tú no me abres la puerta me voy con un jibarito Ábreme la puerta que te traigo un regalito Ábreme la puerta, te doy un besito Ábreme la puerta que te traigo un regalito Ábreme la puerta negro que yo te quiero muchito Ábreme la puerta que te traigo un regalito Ábreme la puerta 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 Te traigo un besito Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme, ábreme, cariñito Áh, 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 áh Cariñito Ven, abre la puerta que estoy esperándote cariñito Mi amorcito, cariñito No, 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 no me toquen tus pelos cariñito Cariñito Que si tú me das un beso yo te adhiero mi amortito cariñito Cariñito Si tú tuvieras mi dolor o respondieras a mi amor Cariñito Abre la puerta Abre, 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 abre Cariñito Que si no me das un beso yo me busco tu negrito cariñito Cariñito Abre la puerta brujo que me muero mi negrito cariñito Abre la puerta brujo que me muero mi negrito cariñito